Lleva tus ojos hacia el cielo azul Allí podrás ver la luz Y esta vez vas a viajar Esta vez vas a elevar el alma Si, esa voz que hoy te vengo a ver Es que a mi cuerpo con tu mano tú lo haces extremecer Será esta alta vibración Pura bendición al atardecer está fluyendo Inspirada por la cancha en común unión Cerca del mar, lejos de la babilón Alta vibración eleva mi cuerpo y mi mente Al lado tuyo príncipe estoy sonriente Estoy sonriente, estoy sonriente Estoy sonriente, sí Eleva mi cuerpo con la alta vibración Cancha Estoy sonriente Es la voz que hoy te vengo a ver Es la alta vibración Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Y dice, ¿y acaso lo triunfa el que venga preparado? Por eso estate atento que no queremos despistados Tienes que estar despierto para lidiar con todo esto El mal sabor del rechazo de la gente Lo transformo todo el tiempo de manera inteligente No pueden superarse, solo quieren engañarse Sea por comodidad o por ignorancia Y pierden su lugar o no les da importancia Y solo hay que crecer, digo, la fe te fortalece Como el árbol de raíz que crece siempre fuerte Solo para arriba sin jamás torcerse Solo para arriba ¡Bum! Tapaquilla es más de plata Con el que son Brasil y Argentina ¡Chue! Babilón, Bambaya Baya, Nachi, Trey, Ayan, I Pink, Laik, Tau, Ase, Yuna, Kile Babilón, Bambaya Babilón, Bambaya, Baya, Nachi, Trey Venha conferir Roots, Rock, Drag é o que rola por aqui É só ideia real Atitude é mil graus Se você não é atitude Então sai fora, paga pau Porque assim que é periferia Vacilou, não pare em pé Madre, Madre, Plata e Itacaré Irmão, não dá brecha e vem na fé Se liga no nosso som Porque pra rima temos dom E o conselho que eu te dou É humildade, sangue e bom Vieram pra enquadrar 288 é o artigo A quadrilha é do reggae Ninguém pode comigo Aqui é duplo sentido Só pra te confundir É o Etiópia testando o seu QI Sinto o impacto desse som E a energia da gente Pode crer, irmão A nossa arma é a mente Aprisionando os mais fracos Como um vírus mortal Televisão é mal Uma palhaçada Pornografia é sacanagem Aí é só mulher belada Notícias discorcidas Isso eu não quero ver Irmão, sai da frente da TV Vem ouvir o proceder Brasil 500 anos de história E o que se é da 500 anos de... Babylon Vampire Fire na cheatre Iron Knight Vim chai Tau a send you na kille Babylon Vampire Fire na cheatre Iron Knight Vim chai Tau a send you na kille Be one Be one Be one Lleva tus ojos hacia el cielo azul Allí podrás ver la luz Y esta vez Sí Será esta alta vibración Al lado tuyo, príncipe, estoy sonriente Estoy sonriente, estoy sonriente Estoy sonriente, sí Lleva mi cuerpo con la alta vibración Es la voz que hoy te vengo Que hoy te vengo a ver Es la alta vibración Lleva mi cuerpo rojo ¿Ve tienes? Sí, 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 sí Gracias por ver el video.